¡Holís! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal Hoy os traigo un vídeo que creo que en el canal es el más repetido desde que subí el Chile vs España en el mundial de 2014 ¿Y qué vídeo es el que me habéis pedido? De la masacre de Santa Clara Así que yo os lo he traído hoy aquí para vosotros Por lo que tengo entendido fue en 2016 en Copa América, si no recuerdo mal y básicamente lo que pasó es que como dos, tres semanas antes de que se disputase el partido Chile-México se hizo un amistoso en el que perdió Chile y como siempre los demás países hemos subestimado a Chile en cuanto a fútbol ¿Y qué pasó? Que posteriormente en ese partido Chile ganó a México un 7-0 Así que vengo a recordar este maravilloso momento con vosotros Yo no lo he visto, así que lo voy a reaccionar con vosotros aquí por primera vez Así que bueno, no me voy a enrollar más y sin más dilación Dentro vídeo Ya acompaña en zona ofensiva dueñas el centro va de la ayuda el segundo palo la tiene Hernán del gol ¡Gol! Vale, está haciendo el recordatorio de lo que se hizo antes lo del partido dos semanas antes se queda listoso ¡Gol! 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 Espectacular remate por parte de Hernández al segundo palo metió un cabezazo infernal que va al ángulo superior derecho y destabiliza al equipo chileno a toser y lo deja parado Es una jugada monumental si bien es cierto se equivoca Lozano en el control empieza a hacer unas cabriolas cuando descarga la pelota el remate ya lo mencionabas es descomunal la capacidad que tiene el poderío que tiene Hernández dentro del Ares es letal, es brutal es un killer es un centro delantero de cepa en todos los sentidos Se acabó el encuentro con el golazo de Hernández de cabeza sobre el final del partido México le gana 1 a 0 al conjunto chileno de cara a lo que será la Copa América Centenario que empieza el próximo viernes a través de... Creemos que tenemos una gran selección y que vamos a competir contra cualquiera de esas selecciones pero tanto como fracaso no me atrevería a decir El tiempo fue muy bueno se perdió pero nos vamos realmente tranquilos porque es lo que queremos es lo que queremos demostrar en este campeonato que la presión de nosotros va a ser como un infierno para todos los equipos tuvimos muchas ocasiones y además le salió súper bien porque como que los mexicanos se confiaron en que iban a ganar a Chile por una goleada monumental y al final acabó siendo al revés creo que por esto no hay que subestimar o infravalorar a ningún equipo porque como bajes un poco la guardia te puede pasar lo que le pasó a Chile-México y lo que le pasó a España-Chile es lo mismo no entró la pelota pero es mejor que pase ahora que después en el campeonato no entró la primera a través de la Azteca para todo el país México se juega su paso en las semifinales de la Copa América Centenaria y desde el fondo empieza a jugar contra el conjunto campeón de América el cuadro de Chile agarra la pelota Alexis Sánchez es un hombre extremadamente peligroso lo conocemos todos su categoría el medio de contención el Tecatito contra el Pitbull Medel pedía un falta, Puchner, Fletcher mete el traslado largo aquí está jugando ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! Sí, va a andar mal para que veas cómo anda ya se levantó, ya se recuperó de los dos golpes que sufrió venga, hombre, ni te ha tocado al final de cuentas la baja como Deus y luego hace la foquinha y luego la levanta al final se nos agrandó Alexis pero ha hecho una gran jugada en dominio corona se encienden las luces llega cerrando Díaz en el otro lado ya van Voseyur y el lateral es que van ¡Ojo con esta pelota! ¡Es bravísima señoras y señores! ¡Puch! ¿Qué está pasando Jorjito? ¿Cómo ves el juego? Pues lo veo un poco difícil pero siempre hemos tenido esta suerte de llegar a la final en la Copa América en dos sobre todo y aquí cuando tengamos una o dos la vamos a aprovechar porque Chile se le ha escapado México apurado en la recuperación de la pelota ahí los chilenos dan impresión de que se reparten mejor la cancha y México todavía le cuesta para empezar a sentirse cómodo en el partido está todos Aguilar por eso la tiene Alexis Alexis bien Alexis intenta queda de frente observa es complicado pasar ¿qué va a hacer Alexis? la quiso filtrar entre dos así lo hizo ¡Ojo con la bola para Ranguis! salen de la zona peligrosa la tocan hacia atrás le ha impactado el balón Paco Memo ¡Puch! ¡Gol de Chile! en 15 minutos el equipo chileno ya está ganando esa no se la vieron venir esa no se la vieron venir ahí está el gol de Puch podemos hablar de de justicia ¿no? Chile es mejor Chile ha sido mejor desde el minuto 3 quiso la pelota empezó a hacer mucho más vertical a lastimar al equipo mexicano aquí un remate me parece estos movimientos que son fantásticos Aguilar no tiene que seguir hasta el minuto 18 hay un equipo en la cancha Chile ha sido mucho mejor en el partido se hablaba demasiado de Alexis Sánchez por el sector de la izquierda y hasta el momento enmudecido el estadio no termina por pesar más de 60.000 aficionados mexicanos que siguen sin creer lo que está pasando en el terreno de juego quizás esperaban un escenario y un panorama absolutamente distinto pero hay un silencio muy... se esperaban lo que pasó semanas antes es que es eso la putada es que cuando ganas a un equipo a dos tres semanas del partido definitivo ¿no? en un amistoso vas con el ego muy grande y luego esto es lo que pasa que os explota en la cara y no pasa nada y Chile ganó cómodo a estas alturas del partido de media distancia no estaría mal así lo va a probar bueno por lo menos termina jugado otra vez el equipo mexicano ya defiende en medio campo roba la pelota ya los centrales son el primer pase de salida no tienen que estar saltando la línea ya hay un poquito más de asociaciones en los últimos 25 metros del equipo nacional 2-1 2-1 ¿quién? México perfecto campeón de la copa México en amistosos y en artificiales aquí está Hernández la ganó Irving llega Hernández se frena sigue Hernández por poco clava la mano Medel sigue Hernández mete el cuerpo un buen esfuerzo ya México empieza a jugar un poco mejor o por lo menos tiene mayor presencia en zona importante del juego el sector Miguel la ponen para el Tecatito espera la Jun puede ser para México atención con la Jun la Jun la Jun la Jun contra Puch cayó la Jun cayó la Jun cayó de hambre no pasa nada se da saque de meta y a diferencia de Corona lo que te genera hasta el momento Puch es esto el tipo va y te lastima la última zona cuando tiene que trabajar sobre la Jun el tipo viene hasta el tiro de esquina propio a recuperar la pelota México y Chile también ya se enfrentaron fue un 0 a 0 casi casi inaugurando el estadio literal un partido extremadamente intenso trata con velocidad Irving Irving gana quedó un poco mal perfilado pero sigue insiste va contra Medel lo cierra Jara evita cualquier tipo de inconveniente desde el fondo el guardameta bravo es que Chile fue mucho más ordenado con una estrategia muy marcada le pega a Françoise el pelotazo va hacia el medio ahora el Tecatito la sigue buscando por el costado a Héctor Miguel le quitan la bola como un niño no hay inconveniente la gana Vidari la pone larga ojo que no hay fuera de lugar sale Françoise Jorjito Campos y sabe muy bien ya se vea confiado en la defensa pero que jugada señor Martinoli que jugada de Puch no solo quiere ser el mejor del partido sino del mundo mundial como Gillette Max 3 Turbo que es mejor que una desechable nueva incluso en la décima afectada aquí lo vemos parte interna pin para adentro con este gol gana Chile se cortaron los circuitos del equipo chileno digamos el primer paso para la recomposición o la reinvención del equipo nacional era primero cortarle los fusibles los cables a Chile y hasta el momento México ya lo hace ya recupera mucho más fácil y mucho más rápido sobre el Tecatito que bien la toca la muestra la viene mostrando sigue mete el centro el segundo palo aparece Bosellur que le quiso dar salida con la peinada lucha que soportar a Vargas cuarto goleador en la historia del fútbol chileno llega Vargas insiste difícil para Moreno difícil para Vargas los dos se conocen tocan la bola Alexis de frente a la portería atención con Vidal Vidal tiene a Bosellur respeta el centro está el segundo gol fuera el lugar levantaron la bandera Vargas dice no lo puedo creer habían armado una jugada monumental los chilenos Bozila Guarrio era el gol 28 de Eduardo Vargas pero ahí están los chilenos se ausentaron de la fiesta por 10-12 minutos pero son capaces desde el momento de regresar tocar muy bien la poleuta y volverle a poner la música a fondo a la pachanga lo hace bien el cuadro chileno cuando se deciden a tocar a tocar rápido de primera intención sus movimientos los tienen perfectamente dominados un equipo que cuando retoma los cuadernillos de San Paolo y me da esa sensación hace daño en cualquier instante a reconocerse en el campo y a sentirse más cómodo ha llevado el juego un poquito a donde le conviene más México vive todavía con el peligro latente que la historia nos diga que los duelos entre México y Chile son ampliamente dominados por el conjunto azteca no quiere decir que en la actualidad este equipo sea menor el cuadro chileno es uno de los más importantes del continente y debe estar entre las mejores 12-13 selecciones del mundo es que Chile la selección de Chile siempre ha sido increíble creo que es verdad que últimamente flojeó un poquito tengo que admitir pero siempre ha hecho unos partidos brutales increíble pero sin lugar a dudas no es cierto ganarle a Chile hay que trabajarlo aquí está el caso el partido en San Diego hay que trabajar los partidos para vencer a este rabioso equipo chileno es momento cuando tocan estos chilenos a máxima velocidad son implacables qué buena recepción dirigida enganchó hacia un costado y se quedó de frente Alexis busca el centro el tiro de esquina la pelota está está el segundo gol gol de Vargas gol de Vargas mano a mano dentro de la otra vez Cristian y lo que hace Sánchez o sea Sánchez se pone de frente y es como si te sacara una navaja nadie da un paso hacia adelante o sea Sánchez se paró bueno pues luego de de 45 Vidal está tristísimo porque no jugaría el siguiente partido dado caso de avanzar se dio a lo largo del primer tiempo Jiménez puede ayudar el Bullock también seguramente Herrera lo colocarán más atrás para ayudar a Guardado en la recuperación ha comenzado la parte complementaria México se juega se juega todo en 45 minutos contra el conjunto chileno que ha sido más y superior ampliamente en el campo de Santa Clara en San Francisco en la línea de los 16 y medio llega el centro de Héctor Miguel la saca desde el fondo Bravo por fin la toca con las manos el guardameta sale el equipo mexicano insisten ahora con Héctor Miguel muy adelante están los chilenos maldita se no están entendiendo nada llega Vidal llega Vidal recorta Vidal la toca está el 3 a 0 está bien ¿sabe por qué está bien? porque México no reventó la pelota está muy bien porque México no sabe no tiene ni idea contra quién está jugando ni cómo está planteando el partido está bien está bien que le metan el tercero es inverosímil que no remite una pelota cuando tiene yo aquí tengo una pregunta los comentaristas son mexicanos porque vaya rapapolvo les está dando como sean mexicanos brutal 5 futbolistas que están en los últimos 15 metros de la cancha encima tuyo está bien la verdad está bien tuvimos 4 oportunidades para reventar esa pelota para saltarnos la línea para sacarnos de encima la presión quisieron salir jugando quisieron salir tocando cuando se dieron cuenta Chile ya había adelantado a todo el batallón y le caía la pelota al más peligroso Arturo Vidal y de Vidal para su socio los que han empujado la historia de Chile hacia adelante Alexis Sánchez la tristeza lo que está exhibiendo el día de hoy el equipo mexicano ante la poderosa Chile que me parece salió inconsciente de lo que te puede generar del peligro que representa el equipo hoy Chile si está de vena hoy Chile si está inspirado hoy Chile la que tenga la convierte en ocasión de peligro la sensación de peligro no pasa por el equipo mexicano pasa con las camisetas rojas Alexis ha empatado si usted lo conoce a Iván Zamorano y está a tres goles de Marcelo Salas esas son las estadísticas de Alexis y eso es quien es ahora Vargas Vargas quiere el cuarto llega Vargas llega Vargas ahí va 4 a 0 Vargas 4 a 0 y sabe que lo peor de todo es que falta más de media hora en la Copa América hay jugadores como estos en la Copa América al tarde o temprano te vas a enfrentar a rivales como estos entonces si queremos estar a la altura como estos concentrémonos demostremos hoy Chile es un equipo grande del partido yo es que sinceramente creo que ya a estas alturas de partido la gente o sea los jugadores del otro equipo es que se estaban viendo en un pozo oscuro oscuro y sin que llegue un rayito de sol o sea a esas alturas el partido ya estaba perdido para los mexicanos más que nada porque creo que al final tienes que tener como una actitud super positiva que no te afecte la frustración el hacer un buen partido y ellos ya no lo estaban haciendo ellos sabían que estaban perdiendo y que no iban a poder remontar eso este Chile es campeón del continente no la copa 1 la copa 1 esa es la copa la copa 1 donde juegan los mejores futbolistas del continente y eso que Brasil es una lágrima si no en todas las zonas de la cancha llegaba Andrés Guardado impacta en el fondo está el guardameta señor Warrior el guardameta pues acá está la realidad plasmada de lo que no sucedió en San Diego el equipo chileno fue ampliamente superior y merecía ganar por un marcador como el que está consiguiendo y bueno pues hoy la historia es igual hoy está claro que la diferencia entre el campeón del continente y México es importante José Llur se va preparando Alexis Alexis con José Llur que en el quinto Aranguis pide el quinto llega al centro la pide Vargas quinto ya que se acaba esta miseria porque el partido acaba 10-0 que se acabe de una vez por todas en este momento te digo una cosa ya rebasó ya rebasó Vargas Alexis hoy el segundo mejor anotador en la historia de Chile es Vargas México ha dejado de competir México ha dejado de competir en la cancha ya no es una cuestión de si son si eres inferior o no tienes que competir tienes que correr dejar de estar volteando a ver al al maldito juez de línea como lo acabamos de ver con Paul Aguilar Chile buscan el sexto buscan el sexto la tiene Vidal le quedan 30 minutos al partido pero bueno no contaba con la astucia de estos hombres que juegan muy bien a la pelota nos han sorprendido en todos los aspectos la verdad nos han rebasado esto no es cuestión de sorpresa Jorge esto es una cuestión de calidad nos han rebasado no 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 esto no es sorpresa tú lo has comentado Chile no es sorpresa es el campeón de la Copa América es un equipazo Chile no es un equipo menor hoy Chile es un equipo importante y te ha rebasado y lo ha hecho muy bien y dentro de la cancha y no el partido amistoso estos no son los partidos amistosos que jugamos atrás estos son partidos de Copa América avanza Jiménez que entró bien a la cancha la tiene Peña y esa mete al final de cuentas se da tiro de esquina por la punta de la derecha llega Héctor Miguel mete el centro quiere México el remate de cabeza los chistosos y andar en filita India bueno saliendo del estadio quiero ver porque lo de Paul Aguilar recientemente fue tristísimo el tema es que que no quieren hablar que están molestos como toda la vida con la presa de la Federación Mexicana de Fútbol en México no se sabe por qué se gana y no se sabe por qué se pierde no se sabe porque si tú les preguntas por qué ganaron la medalla de oro en los olímpicos no te lo saben explicar y escucha ole ole llegó a la Copa América luego de perder contra Jamaica en Viña del Mar perdió con México en San Diego y perdió con Argentina en la presentación sí señor y ahora el semifinalista porque siempre pensamos que estamos más allá del quinto partido y que estamos para ganar la Copa América está perfecto bueno hay que demostrarlo en el campo y en estos torneos siempre las últimas dos Copas América decíamos no es que vamos y la menospreciamos con jugadores que no son dignos de la selección bueno hoy metimos a lo mejor que tiene el fútbol mexicano y Chile el campeón te está clavando cinco en cuartos de final vienes a estos torneos no es el peor castigo que estamos recibiendo hoy que nos griten ole todo todo estamos en casa estamos en casa y ole ole es impresionante participa Rocco presionaba Peña sigue Rocco al parecer nos mandaron el balón hasta nuestro marcador Gacero no puedo ver cómo va el juego no lo quiero ni ver cómo va el juego Gacero no lo quiero ver no lo quiero ver Gacero pero por favor llega Alexis Santaraujo engancha a Alexis la deja para Marc Marc viene Marc busca busca del sexto nadie se barre el único que se barre sabe quién es Spooch y mete del sexto dos jugadores al segundo palo la Jun la Jun uno de ellos dos jugadores al segundo palo increíble el único que se barre es el chileno Spooch y eso deja rebote para que llegue el sexto gol actitud dignidad se ha mirado el portero amor propio respeto a la camiseta si va pero también hay que preguntarnos si hoy México subestimó al rival si se preparó adecuadamente para enfrentar un arsenal como estos de manera en que tienes un equipo de una talla mayor yo creo que sí jugaste con ellos hace 15 días yo creo que sí sabían contra quién jugaban llega Hernández no puede empatar a Borghetti la pelota se va desviada yo hace muchos años que venimos dándole a esta situación de la selección y acompañándolos a todos lugares del mundo donde se presente no me había tocado vivir un abandono del aficionado en un estadio poco a poco la gente se ha ido retirando esto seguramente cuando acabe estará a media entrada lo cual me parece que es para tomarlo en cuenta sobre todo con una afición tan noble acá en los Estados Unidos en donde en muchas ocasiones hasta en los moleros entregando migajas de espectáculo la gente se va feliz hace la ola canta el cielito lindo hoy el estadio lo vas a recordar cuando acabe el partido estará media entrada voy a bajar a saludarlos si perfecto a los chilenos seguro piden la camiseta Vargas jugó muy bien si mal no recuerdo la mayoría de estos jugadores fueron los que hicieron el ridículo en el hexagonal que no llegaron al quinto partido que ganaron la copa de oro con ayuda arbitral y que hoy hacen el ridículo en la copa américa si mal no recuerdo ojalá pero que garantía te da cuando te toca un equipo con esta potencia que en el mundo como Chile debe haber 10 equipos 10 no más bueno si te llega a tocar uno gracias buenas tardes ahí nos vemos Vargas la toca buscan el séptimo Vidal es cierto pero hemos cambiado de entrenador cuatro veces en los últimos seis años y tampoco los cambios de entrenador los están llevando a donde queremos tampoco es que aprendan los jugadores son los que ganan y pierden los partidos cuando los van a quitar casi cae el séptimo la saca Silva la ponen con Vidal mejor dicho con Alexis Alexis va a línea final Alexis insiste Alexis va Alexis viene Alexis y atención porque Vargas es el jugador MAC 3 y el más padrote 7 a 0 7 a 0 Puch 7 a 0 7 a 0 pues mira ojalá ojalá podamos tener la sensatez la tranquilidad para aprender lo más que se pueda de esta lección que nos está dando el fútbol y que esto sirva para construir lo que necesitemos construir al futuro porque Chile nos ha dado una lección de cómo tocar la pelota con precisión a velocidad ojalá que tuviéramos la calidad para competir y ganarnos hace rato que México la calidad para competir contra los importantes no tiene y hoy penosamente un 7 a 0 nos da una cachetada de aquellas de aquellas ¿sabéis qué pasa? que creo que todos los países cometemos el gran error con Chile que pensamos que porque a lo mejor en algunos momentos no hayan dado la talla o hayamos sido un poquito superior en cuanto a técnica o tal pensamos que siempre va a ser así ¿no? y como que se las dan un poco de ah bueno es Chile no nos han ganado antes o oye en el amistoso de hace dos semanas no ganaron y se piensan que Chile va a quedar ahí y va a decir hemos perdido ya 15 días y no realmente Chile se saca la chucha entrena da lo mejor de sí y no se rinde y creo que eso se puede ver en todos los ámbitos de de Chile ¿no? o sea siempre están ayudando siempre se levantan en absolutamente todo pues en fútbol no iba a ser o sea no iba a ser diferente yo creo que se confiaron yo creo que se confiaron esas dos semanas antes en el amistoso creyeron que Chile se iba a rendir y al final lo que pasó es que Chile se superó y México en cambio se conformó con lo que había ¿qué pasó? que bueno pues se ha visto que les dieron una paliza que los comentaristas siendo mexicanos como que no sé cómo explicarlo como que se les dio vuelta todo y fueron muy objetivos muy 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 objetivos y eso en fútbol no pasa o sea eso en fútbol no pasa eso sí en mi caso o en el caso de España los comentaristas se vio hace un par de vídeos atrás que hablaban mierda de de Chile de la selección y nos dieron una lección y eso es así ¿no? y creo que aquí al menos eso sí que lo tengo que puntualizar y sí me gusta reconocerlo que los comentaristas la verdad es que han sido muy objetivos y saben dónde dónde se falló me ha gustado me ha gustado ha sido ha sido brutal o sea el partidazo ha sido brutal y mira que solamente he visto un resumen pero qué brutalidad quiero que me digáis si os acordabais de esto quiero que me digáis también cómo lo vivisteis vosotros dónde estabais si fuisteis a a Santa Clara en este caso a ver el partido si no quiero quiero el cagüen quiero el cagüen y sí voy a ponerme un poco ahí en contraposición ¿a quién os gustó ganar más? ¿a México en el 2016 o a España en el 2014? eso quiero saberlo yo y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si ha sido así dadle me gusta suscribíos a este nuestro vuestro canal que tengo que decir que ya dije que a los 7500 íbamos a hacer un directo 12 horas estamos a 100 suscriptores bueno al menos de 100 suscriptores de eso así que bueno pues si os gusta el contenido que traigo si os gusto yo si os parezco maja suscribíos dadle a la campanita podéis seguirme en instagram que es arroba gematebar y podéis formar parte también si queréis de la comunidad que tenemos en telegram que tenemos un grupo muy guay os voy a dejar el enlace en la cajita de información si no lo tenéis en el chat y todos son muy majos al final todos son muy majos y os vais a llevar muy bien con todos y ya pues si queréis apoyarme uy si queréis apoyarme para que viaje a chile cuanto antes pues le podéis dar al botoncito de unirse y pues nada si no os interesa nada más pues nos podemos ver esta noche a las 10 y cuarto en un nuevo capítulo de gran hermano que hoy es la expulsión o sea la expulsión no perdón la nominación así que bueno pues si queréis hablar un ratito conmigo pues nos vemos por ahí adiós